Pues realmente comprar cosas de Estados Unidos, específicamente la tiendas de Amazon, para alguien de aquí de Perú es poco complicado, sobre todo porque no hay tienda oficial aquí en Perú, sé que en países como Colombia, por ejemplo, sí hay tienda oficial de Amazon, Amazon.co, y hace envíos de Amazon a Colombia, aquí en Perú he visto que envían cosas de Amazon, como libros y ciertas cosas, he visto que gente que ha comprado y llega, pero muchas cosas no sé por qué tienen una restricción de que no envían a fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en el pasado yo he querido comprar arduinos y no han enviado, porque no envían algo de temas electrónicos, cierta categoría electrónicos, así que en el pasado para comprarlos lo que sí era que alguien de ahí me lo mande a Estados Unidos, contactaba personas, amigos y me lo enviaban, alguien que viajaba aquí cuando se hospedaba ahí en Estados Unidos, yo compraba y lo enviaba a su hotel o la casa donde se quedaba y luego ya me lo traía, pero esta vez voy a contarles mi experiencia comprando un Aeropost en tienda mía, porque sí probé en ambos y para que ustedes vean cuál es la diferencia entre ambos y cuál conviene y mi experiencia, qué tal fue, bien o mal, así que vamos con eso. Para empezar, hay muchos couriers similares a estos que dan ese servicio de comprar en Estados Unidos, no son los únicos, pero digamos que son los más populares, de los que he visto son los más populares, porque meten más publicidad y te mandan correos de oferta, así que hay muchos más, como por ejemplo Kenpo, es uno que me suena, he visto muchos, varios, también otra forma de comprar es mediante viajeros, como Graver o comparto mi maleta, que eso quizá en otro vídeo les explique, porque sí también he cobrado por Graver y a veces sale más barato, pero en este caso voy a contar mi experiencia con Aeropost, yo inicialmente compré en Aeropost porque me enviaron un correo que había productos que no pagaban impuestos ni envío, o sea, envío hasta el país, porque aquí en Aeropost hay dos tipos de envío, dos tipos de cobros para envío, de que el paquete llegue al país, aquí de Perú, y que de aquí en Lima, por ejemplo, a sus oficinas, te lo envíen a tu casa, tú puedes ir a recogerlos a su oficina y no te cuesta nada, pero que te lo envíen a tu casa tiene un costo adicional, usualmente los precios iniciales de aquí que te tasan son los de llegar al país, así que en ese correo habían productos que decían que no pagan impuestos, impuestos aquí en Perú, o sea, en Estados Unidos sí pagan porque todo lo que compras es siempre impuestos, pero digamos que aquí en Perú pagan impuestos los productos hasta 200 dólares, una vez que valen menos de 200 dólares hay un impuesto que pagan, pero si compras menos de 200 dólares no va a pagar ningún impuesto en Odanas ni nada, así que estos productos salían con esa oferta, no pagan impuestos y envío gratis, básicamente compré este tomo corriente, ya no se puede ver el detalle, pero salía algo de 20 dólares el precio, y si ven a soles está casi por ahí el precio, o sea, está buena la equivalencia, y lo compré básicamente para probar, era el más barato que me salía las ofertas, así que dije voy a probar si funciona para no perder nada, o sea, me decía que valía 20 dólares y no había ningún cobra adicional, eso es lo que me gustó, así que lo compré y probé y sí llegó, al final del vídeo les voy a mostrar el unboxing rápido del producto, es simplemente un tomo corriente con puertos USB, y lo compré porque yo había comprado ya otro similar de aquí, marca CDP en Perú, y estaba por ahí el precio, creo que incluso un poco más de 200 dólares, así que me pareció adecuado el precio, siendo esto de buena calidad, y el punto para comprar en Aeropost es fácil, simplemente navegas por su página y buscas lo que te dice aquí, y algo que me gusta es que el precio que pone aquí es el precio real del producto, vamos a ver por ejemplo, este Alexa ECODOT cuarta generación, esta vez no compré ya porque tengo muchas Alexas, de tercera generación, de segunda, y la cuarta ya está un poco más caro, al precio normal, aquí el precio es con 16 dólares 84, y este precio que me dice aquí es el precio todo incluido, es el precio que realmente te va a cobrar cuando compres, no te van a sumar impuestos, no te van a sumar nada, es el precio que paga, es algo que me gusta, es algo que les voy a mostrar que es diferente en tienda mía, es otra página donde también he visto muchos reviews en internet, y también intenté comprar aquí, pero no llegué a concretar mi compra, porque yo compré porque me salía una oferta que salía con Interbank, que hasta cierto monto Interbank te descontaba un porcentaje, lo que pasa es que yo compré y pagué con la tarjeta Interbank, pero no me pidieron descuento, porque dijeron que, después cuando llegué con soporte me dijeron que no aplicaba el monto y unas tantas cosas, la cosa es que al final lo que hice fue cancelar el pedido, entiendo a mí la diferencia es que tú cuando compras algo, no es que se pague mismo, o sea hay un proceso en el que la orden se hace efectiva, ya por ejemplo vamos a tomar este Chromecast, esta es la generación, ya como ven aquí, el precio que ponen aquí es 119 soles, que es el que estaba en el catálogo, 1,21 soles, pero cuando, vamos a ver, cuando yo pongo aquí agregar al carrito, aquí ya cambia el precio, porque de 119 soles le suman el tax interno, que es los impuestos de Estados Unidos, eso válido, el envío a Perú es 16 soles, y el costo por kilo, 24 soles, saliendo un total de 170 soles, o sea, de lo que tú pensabas que tenía 419, sumó 50 soles más, y eso es algo que no me gusta aquí de tienda mía, porque los precios son como que engañosos, porque lo que sale acá no es lo que te cuesta, muchas veces este precio de aquí es un precio muy excesivo, en cambio en Aeropost, lo que tú ves aquí, es lo que vas a pagar al final, y si vamos aquí a mis órdenes, esto era lo que yo intentaba comprar, bueno, aquí es 16 dólares, bueno, si era el Echo Show que quería comprar, Echo Show 5, joven, cuesta 45 dólares, y el envío salía 20 dólares, casi la mitad del producto, lo que te de comprar porque salió una oferta con Interbank que me iban a descontar, pero al final no me descontaron, así que lo que pasó aquí fue que pago recibido, y la orden fue cancelada, o sea, no llegaron a comprarlo, y ahí quedó, bueno, es cierto que tiene esto, promoción con tarjetas sin intereses, creo que con Diners, también con Interbank he visto, digamos que es una ventaja, pero fuera de todo, mi experiencia con Aeropost ha sido más fácil, o sea, ha sido rápido, algo sí que hay que llenar aquí son tus datos, le dan clic aquí en ve perfil, y entras a tu perfil, y cuando compras, hay una cosa que tienes que llenar, porque me pasó que yo me registré una página, compré, y en los pocos días me llamaron, para decirme que tenía que subir una documentación, que es lo que está aquí, estos documentos te piden, un contrato que en realidad no sale aquí, pero simplemente le das clic y se abre una página web, donde llenas tus datos, es una página con caja de texto para completar, tipo firma, pones tu nombre, tu pedido y todo, y luego pones imprimir y se genera un pdf, ¿no? guardas el pdf y eso lo cargas aquí, igual aquí una carta para el correo postal y tu foto de tu NE, pide de ambas caras, si la tienes en un solo documento, puedes cargarlo, como yo que cargué dos fotos, nada más, una vez que esto esté cargado, ya puede proceder, o sea, eso es para cuando llegue aquí a Perú, porque pasó que, o sea, yo compré y me llamaron, me dijeron, por favor tienes documentos y te llamamos mañana, o sea, eso sí es obligatorio para poder comprar, pero es rápido realmente, y luego eso, aquí hay dos tipos de cobro, como de aquí, cuando agrego método de pago, hay dos tipos de pago, únicamente para pago de paquetes, únicamente para órdenes, o sea, aquí hay un pago que es el paquete en sí, el producto, cuando lo compras, que puedes pagarlo en dólares, yo lo pagué en dólares creo, puedes pagarlo incluso con Paypal, es algo que me gusta, me da más comienzo de pagar un Paypal con dólares, y cuando llega aquí a Perú, y quieres que te lo envíen a tu casa, aquí está, debes pagar ese envío, que vale algo de, que no sale en el resumen que mostré antes, pero vale algo de 10 soles creo, por ahí, y lo pagas ahí mismo, o sea, primero pagas el producto, y después eliges que va a llegar a tu casa, pagas el envío, y igualmente aquí hay una opción de referidos, en el cual tú puedes darle 10 dólares a tus amigos, bueno, hay que mandarlo por correo, no es que sea un código como tal, así que los que quieran que les envíe el código referido, dejen su correo en el comentario de vídeo, o al whatsapp, o sea, en el vídeo, abajo también hay una parte que dice whatsappeame, donde le das clic simplemente y se abre el whatsapp con un mensaje para mí, está con el detalle de este vídeo, para saber que vienen de aquí, simplemente le ponen clic, y ahí me escriben, envíame el código 10 dólares a tal correo, y o sea los envío, como ven aquí hay un límite, solo puedo referir a estas 5 personas, solamente a 5 personas les va a servir el código, así que las 5 primeras personas que me escriban les voy a dar el código de descuento, y simplemente eso es todo, pero post me gustó, es rápido, es sencillo, y el precio es el directo, o sea, me gusta que el precio es el que pone aquí, no hay foros adicionales, lo que ves es lo que pagas, y es lo que me gusta, cosa simple, también tiene una opción de casilla postal, para que tú compres como si estuvieras en Estados Unidos, y te lo envían, luego de ahí ellos lo manejan y lo traen para aquí, esto aún no lo he probado, voy a probarlo porque hay cosas que quiero comprar, que realmente es solamente en Estados Unidos, y quiero a ver cuál es el costo de traerlo, pero antes de eso voy a tratar de comunicarme con ellos, para ver cómo manejan eso, porque hay que ellos sepan que hay un producto que está llegando, así que en el siguiente vídeo que haga Aeropost, ya va a ser comprando algo con casilla postal, y viendo qué tanto salió el costo, así que si quieren ver ese vídeo, denle like este vídeo, y compártanlo, y comenten por ahí, para saber que les gusta este tipo de análisis, y fuera de eso, nada más, entre Aeropost y tienda mía, me gustó más Aeropost, es mi opinión personal, si quizá ustedes han comprado en tienda mía, y les ha gustado más, respeto sus gustos, pero en mi caso, me gusta así, las cosas directas, sé que quizá en tienda mía, puede salir algo más barato que Aeropost, igual, traten siempre de comparar precios, para ver en cuál sale más barato, aún el precio final, el precio final que pagan, con todo envío, y costos adicionales que pueda haber, pero en mi caso, me gustó mucho Aeropost, y si funcionó, y si llegó el producto, y ahorita que al final, les voy a mostrar el unboxing rápido del producto, para que vean cómo llegó, espero que les haya servido esta información, y les quito un poco el miedo de comprar por internet, me gusta, porque impulsa el tema de corporaciones online, y sobre todo, porque en Amazon, hay muchos productos muy buenos, que usualmente Amazon no los envía, así que saben, si ven algo en Amazon, saben cómo comprarlo, pruébenlo igualmente, y me dicen que les pareció su experiencia, me gustó Aeropost, como digo, también por el tema de estudiar cliente, que fue rápido, me llamaron, y todo eso, y para eso, ya nos veremos en siguientes videos, probando más cosas, si les gusta este contenido, denle like al video, comentenlo, y compartanlo, y suscríbanse, para ver más de este tipo de contenido, probando páginas para comprar, si conocen alguna otra página, fuera de Aeropost, o Tendamia, también, déjenlo en comentarios, para probarla, y luego hacer un análisis, y eso es todo, les dejo con el video del unboxing, y bueno, aquí está la caja, que llegó el producto, es un poco pequeña, como ven, tamaño de la laptop, no es tan grande, ni peso tampoco es que sea tan pesada, y así vino, este es el tomacorriente, uno viene para tomas de computadoras con tomatierra, el enchufe también tiene tomatierra, lo que me gusta es que, bueno, aquí vendían UCBs, y tiene hasta 4.5 amperios de carga, así que, esto puede quedar tablet, y es más pequeño de uno que tengo, les voy a dejar el video del que yo tengo, en mi estudio, que es más grande, de marca CDP, y que, bueno, aquí se diferencia, porque el que tengo, tiene carga de 0.5 amperios para celulares, y carga de 1 amperio para tablet, lo diferencia, aquí no todo está junto, pero la calidad se ve buena, sobre todo esta parte del trenzado del cable, se ve que es resistente, y me gusta porque es práctico, o sea, es pequeñito, y es plano, obviamente hay que buscar un adaptador aquí, en caso no haya este conector, pero fuera de eso, está práctico, y se ve de buena calidad, al menos la marca sí se ve de buena calidad, mira ahí con su bolsa especial, y nada más, yo estaré comprando más cosas de Amazon, por el Opost también, y ya les estaré publicando, síganme en Instagram, porque ahí es donde publico, cada cosa que llega, paquete sea de Amazon, de cualquier otra tienda, ahí lo publico primero, y es esto, buen producto.